Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra madre, la Virgencita de Cacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé Dominical. Como todos los domingos estamos reflexionando la palabra del Señor, que viene en una forma pedagógica. Es decir, la iglesia cada tres años nos vuelve a presentar un ritmo de cada ciclo. Estamos en el ciclo B en este año. Y es tan hermoso entonces porque el centro es el Evangelio de San Marcos. La iglesia no es que se inventó ayer, sino que ya es el tiempo de Jesús y apenas se escribe la Biblia. Y luego el aspecto litúrgico que ya desde el año 100, 120, después de Cristo, imagínense. Viene elaborando, viene elaborando. Porque siempre es una reelaboración, queridos hermanos. Porque recordemos que estamos dentro de un contexto histórico. Entonces nosotros tenemos muchos problemas nuestros, actuales, que no existían en el año 120 o en el año 200. ¿Entienden? No había internet, no había pornografía o no sé qué cosa. Por decirlo, estoy diciendo algunos ejemplos, ¿verdad? Dentro de los miles de casos, ¿verdad? Pero sin embargo la palabra de Dios dentro de esa macroestructura, como decimos, del mensaje de una comunidad que reflexiona, que entiende. Eso se llama iglesia, esa es la iglesia. Entonces no podemos apuntar contra la iglesia y tirar dardos contra la iglesia. Porque eso es patear tu propia olla, ¿entendiste? Eso es patear contra tu propia comida. Eso es patear contra el fundamento de tu misma creencia. Porque esto que nosotros reflexionamos se escribe dentro de una comunidad. Y esa comunidad dentro de una tradición que están viviendo con un conocimiento profundo de Jesucristo histórico, que lo viven como comunidad, como Atahuasú, como iglesia. Y en esta tradición, después en un tercer momento se escribe la Biblia, ¿entiendes? Entonces eso tenemos que saberlo bien nosotros. Porque si no, los protestantes te dicen cualquier cosa, ¿verdad? Que la iglesia esto, que no sé, que la tradición tal cosa, solo la escritura. Y no saben que la Biblia se escribió dentro de la propia comunidad. O sea que, nañan ten de yeteo y la llaya. O sea, hay que estudiar en serio, ¿verdad? Hay que conocer. Y así de sencillo. No solo repetir la, 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 porque está escrito. La, la, famoso porque está escrito. Entonces vamos a mirar un poco en este camino hoy, en este ciclo B, así como nos presenta. La relación de este ciclo tan importante, ¿verdad? Según San Marcos, que es el primer evangelista que escribe, la primera comunidad, le ponen el nombre de Marcos a ese escrito, ¿verdad? Que es tan hermoso, dentro de una estructura también fundamental y esencial de la historia de la salvación. Hoy, las tres lecturas. La primera lectura la tomamos del libro del Deuteronomio. Esta es una escuela también maravillosa después del exilio y durante del exilio, ciertamente. Que surge y que están mirando y que están haciendo toda una síntesis. Primero un diagnóstico. ¿Qué es lo que pasó con nosotros? ¿Por qué fuimos al exilio? ¿Por qué hemos perdido nuestra tierra? Y después de hacer un diagnóstico profundo, como hace un médico cuando uno está enfermo. Primero te va a hacer un diagnóstico, te va a hacer un estudio. No es que se va y vos, oh, 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 y te dice ya tal cosa, tal cosa. Si así es el médico, discúlpame que te diga, pero hasta te puede matar, ¿verdad? Te puede dar cualquier cosa. Bueno, no voy a ponerte ciertos ejemplos así de justamente de estas cosas. Mejor pasemos, ¿verdad? Porque conozco algunas cositas en este sentido. Vamos al libro del Deuteronomio. Capítulo 18, del 15 al 20. Nos dice el libro del Deuteronomio lo siguiente. Moisés habló al pueblo diciendo, el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo de entre tus hermanos. A él le escucharán. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más este terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió, tienes razón, suscitaré un profeta entonces de entre tus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios, te la vamos Señor. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, qué importante es lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Es esencial y fundamental mirar desde la propuesta que nos da el Deuteronomio. Ya sabemos que el mismo libro, Deuteronomos, ustedes pueden mirar un poquitito más en el capítulo 18, justamente en el que estamos encontrando, de nuestro estudio bíblico de Ñan de Yaranie, Antiguo Testamento. Van a encontrar en las redes, van a encontrar en Facebook, van a encontrar también en YouTube. En YouTube pueden encontrar. Y ahí pueden mirar un poco los estudios bíblicos que estamos haciendo capítulo por capítulo, versículo por versículo. De una forma más estudiada y más profundizada, más que de un sentido explicativo y homilético, como estamos haciendo, ¿verdad? Ñan de Yaranie y Dominical, ahí es más estudio. Bueno, en fin. Lo importante es aquí que nosotros encontremos que el Deuteronomos es una segunda ley. Moisés, que hace cuatro discursos, en este libro encontramos así, ponen en boca de Moisés todo un caminar que ellos fueron haciendo desde que Dios le llama a Moisés. Él recuerda lo que Dios ha hecho con su pueblo y que ha hecho con él también. Los portentos, las maravillas. Entonces él comienza y hace cuatro grandes discursos. Aquí estamos en el segundo discurso, que es uno de los centrales y elementales, en donde le recuerda al pueblo y le está diciendo, mira, Dios que te ha regalado tanto, dijo querido, bueno, ahora te da ciertas instrucciones para cuando entres a la tierra prometida. Porque en Eike y Beina están de este lado, ¿verdad? Del Jordán, tienen que pasar del otro lado. Pero antes de pasar del Jordán, yo te voy a dar las instrucciones, porque Moisés tampoco pasará ni entrará en la tierra prometida. Se va a morir ahí en el monte Nebo. Y entonces él les deja estas instrucciones y les dice bien y les recuerda. Y aquí encontramos una partecita de su discurso, ¿verdad? Él está hablando con Dios y aquí la preocupación es, bueno, ¿yán de Yara? ¿Cómo va a seguir nuestro pueblo? ¿Cómo va a continuar? Moisés, tranquilo, tranquilo. Entonces, yo sé que el pueblo tiene miedo, le es difícil ese relacionarse porque tiene miedo. Recuerden que la teología del deuteronomio es que a Dios no le podemos ver. Si nosotros le vemos a Dios directamente, cara a cara, eso solamente lo podía hacer Moisés, ¿verdad? Entonces, el pueblo se muere, ¿verdad? O sea, me muero. Entonces, ante esta situación le está diciendo, ¿eh? Que yo suscitaré, le dice, a un profeta como yo, ¿verdad? De entre tus hermanos. A él ustedes le van a escuchar, es en dúguena. Porque él verdaderamente va a escuchar lo que el Señor le está diciendo para que ustedes puedan seguir caminando. ¿Qué nos quiere decir en este domingo, queridos hermanos? Quiere decir que en este caminar del seguimiento de Jesús del domingo anterior, tercer domingo, el tiempo ordinario, nosotros necesitamos de líderes. Entonces, nosotros necesitamos que alguien esté al frente de nuestra comunidad. Ese es papá, mamá, en tu comunidad, en tu grupo, en tu iglesia, tu párroco, tu obispo, el papa, quien sea, ¿verdad? Pero alguien que nos guíe, justamente. ¿Cuáles son los problemas, justamente, de las divisiones? ¿Por qué pululan tantas sectas de aquí para allá? Y porque cada uno se hace el pastorcito, ¿verdad? Cada uno, entonces, buscando sus intereses, evidentemente. Entonces, aquí es lo que Dios me dice, lo que Dios me inspira. Y entonces, muchas veces tampoco no estamos tan bien formados y no entendemos, ¿verdad?, lo que justamente la palabra de Dios nos dice. Yo suscitaré, dice, yo suscitaré, yo me encargo. Te voy a poner ahí quién va a estar al frente para que ustedes se animen como comunidad, reflexionen como comunidad. Pero atención, el que es suscitado por el Señor tampoco es dueño y señor de la comunidad. Atención, es un líder, es el que va por delante, es el pastor, es el que ayuda verdaderamente. Recuerden Ezequiel 34, cuando te habla también, ¿verdad?, de toda esa situación de las ovejas, que ustedes se alimentan, dice, de esas ovejitas, no les pertenece. Esas son mis ovejas, dice el Señor. Yo te puse a vos como pastor para que le ayudes a esa comunidad a que pueda crecer. Entonces, ustedes les tienen que escuchar. Por eso, escucharon cuando decía, justamente, a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y dice, y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Pende tema, ve a la pastorcito Cueraina, que ellos agarran y dicen, yo, 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 aquí, pejan tú que pea, tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado. ¿Quién te constituyó ahí a vos? ¿De dónde? A ver, ¿cuál es tu ordenación verdaderamente que recibiste? ¿Cuál es tu formación? ¿Cuál es el seguimiento verdaderamente dentro de la comunidad? Lo que estás haciendo es, justamente, estás dividiendo. ¿Por qué te insiste en esto? ¿Por qué te está diciendo? El que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, ese profeta morirá. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe e Dominicado. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y, en consecuencia, estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque, además, ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan que ahora se autopercibe como Superman nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este que evidentemente es algo exagerado se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo mi país Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio muy perezoso dice no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser no solamente para mí mismo sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? fue al estado se cambió su sexo frente al estado estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes sí Todes porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo un caso argentino el de Babi Echecopar un periodista locutor tiene un programa de radio fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y entre comillas especialistas en género durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa por supuesto esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia el partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Asteoir la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía los niños tienen pene las niñas tienen vulva que no te engañen. De inmediato un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús afectando la libertad de circulación y de expresión de Asteoir bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo según la ideología de género existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019 el gobierno socialista español terminó retirándole a Asteoir su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense. Allí un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilizan pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta seis meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándoles los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible ahora más que nunca y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje para los ignorantes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Por el Año de la Eucaristía, Ñandiyara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Queridos amigos, seguimos de Yarañe e Dominica. Estamos reflexionando en este cuarto domingo del tiempo ordinario. Es el momento en el que nosotros, después de hacer un camino, porque recuerden que esta es una pedagogía, una pedagogía. La Biblia es un libro pedagógico maravilloso y dentro de la celebración litúrgica que nosotros tenemos en este encuentro, tenemos que hacer un camino para entender lo que el Señor nos ofrece cada domingo. Y si ustedes pueden leer cada día, mejor todavía, porque recuerden que en la liturgia hay un proceso. Ojalá pudiésemos todos los días, porque entonces se van a dar cuenta que hay un proceso en la vida cristiana. No es entonces que yo, pum, 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 abro mi Biblia a ver qué hoy el Señor me, qué hoy el Señor me dice. No, Señor. No es eso. Es como cuando vos te vas a la universidad o a la escuela. No es que vos te vas, hoy voy a abrir, a ver qué página voy a abrir, voy a estudiar lo que abrí hoy. No, tenés que comenzar de a poquito. Suma, resta, multiplicación, división, ajó, oye, sí. Venga, tú ve, Juaná, hasta llegar después, no sé, analítica o cálculos o no sé, lo que sea, en la matemática o en cualquiera de las otras ciencias, ¿verdad? En la física, en la química o en cualquiera otra de las materias, ¿verdad? Cómo nosotros vamos dando paso a paso de lo simple a lo complicado. Bueno, y así también con la palabra de Dios. Aquí justamente vamos a escuchar esta segunda lectura que nosotros tomamos de la carta del apóstol San Pablo a los corintios, en este ciclo B, capítulo 7, del 32 al 35. Nos dice, hermanos, quiero que ustedes se ahorren preocupaciones. El célibe se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la soltera. Se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Les digo todo esto para el bien de ustedes. no se pongan una trampa a ustedes mismos, sino que le digo esto para inducirlos a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Ese trato que tenemos que tener entonces con el Señor sin preocupaciones. Evidentemente que esta es una forma, ¿verdad?, como está pensando Pablo con respecto al matrimonio, etcétera, etcétera, a las preocupaciones que tienen. Pero nosotros tenemos que entender que las preocupaciones también las podemos tener en cualquiera, en cualquiera de las situaciones de vida en que nos encontramos, ¿verdad?, del estado de vida. También como sacerdote uno puede estar metido, no sé, en construcciones, en comprar esto, en comprar aquello, en hacer negocio. Entonces, estamos preocupados de otras cosas y no de lo esencial, ¿verdad?, lo esencial, el reino de Dios, la predicación, ¿verdad? Yo conozco mucho, ¿verdad?, en este sentido que muchas veces hasta incluso te bajan la caña porque eres que preocupa y te de ir del pueblo, eres que preocupa y te de ir por visitar las casas, las familias, reunirles, formarles, educarles, llamarles al compromiso, ¿verdad? Y nosotros, no, pero nosotros nos preocupamos de otras cositas, del aspecto administrativo. Esto es peligroso, ¿eh? En primer lugar, el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Entonces, esto hasta se vuelve mal ejemplo, ¿verdad?, para muchos porque a ti se preocupa y de ir del aspecto pastoral y sin embargo, ustedes saben que aquí el aspecto pastoral, incluso, si uno mira un poco en las indicaciones también de las reglas, vamos a decir, de la constitución dentro del andamiaje bíblico, ¿verdad?, litúrgico, eclesial, es tan interesante cuando se te presenta, ¿verdad?, nosotros le llamamos el derecho, el derecho canónico, ¿verdad? Al final de cuentas, ahí el último numerito dice, todo esto que escribimos es para el bien de las almas. Desde ahí entonces surge también algunas frases y evidentemente que conclusiones, pero así clarísimas, ¿verdad?, que dice, todo por el bien de las almas. Algunas veces uno cierra el ojo pero ante una situación pastoral, lo pastoral entonces hasta como que tiene una supremacía, ¿verdad?, como insiste mucho nuestro Papa Francisco, ¿pero por qué el Papa Francisco insiste en este aspecto? Y porque él vivió en las villas miserias, se metió con la gente, vivió situaciones dificilísimas durante la dictadura, etcétera, también, ¿verdad? Entonces, conoce lo que significa el sufrir del pueblo, el sufrir de la gente. Ese es un pastor que él dice olor a oveja, tiene el olor a oveja el pastor, se va detrás de su rebaño, ¿verdad? Quiere saber verdaderamente qué es lo que pasa, por dónde camina, ¿verdad? Esto es lo que el Señor quiere y nosotros tenemos que procurar hacer ese camino. Cada uno dentro de su situación, ¿verdad? Cada uno dentro de ese ambiente porque uno tiene que leer y tiene que conocer. Cuando te está diciendo eso, tampoco te está poniendo, ¿verdad? Te está embretando y te dice así, 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 solo eso tenés que hacer. La liturgén, que es cosa del pueblo, justamente te está diciendo lee el corazón, el sentimiento de la gente, entra, que te toque, que te mueva el corazón, pero hacia la gente, ¿verdad? Entonces, te sensibilizas con el sentido y el amor de la gente. No, yo no puedo recibir a la gente. No, yo no puedo hablar. No, yo no puedo. Que hablen con los otros, con mi delegado, con mi vicario, con quien sea. ¿Entendiste? No, yo no, yo estoy aquí en el trono. Esto me parece que justamente va contra el principio cristiano. Este sí que es el principio que nosotros le llamamos, ¿verdad? lo elemental y lo fundamental dentro de un camino cristiano donde nosotros procuramos, tenemos que hacernos, abajarnos. Si Dios mismo, siendo Dios, pierde, pierde, renuncia a su rango de Dios para hacerse hombre, imagínense, se hace hombre. Nosotros muchas veces nos pensamos en este sentido. Hace poco celebramos, ¿verdad? con la Navidad y nosotros decíamos, le pedíamos al Señor, Señor, ojalá rasgases el cielo y viniese en medio de nosotros. El Señor vino, nació, está con nosotros y camina codo a codo y desde ahí entonces comenzamos con un compromiso que es nuestro bautismo, con un seguimiento profundo conociendo qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Luego también nosotros sabemos que el objetivo principal es el reino de los cielos, ¿verdad? Y ahora nos dice que para construir este reino de los cielos con esta primera lectura del Deuteronomio nos vuelve a decir yo te pongo un líder. ¿Cómo tiene que ser ese líder, el que dirige? Yo suscitaré a uno igual que tú, le dice. Le voy a poner ahí que esté al frente de la comunidad, que pueda ayudar a la comunidad a crecer, queridos hermanos. Ya llero de mí, no vea, porque ñicote, imagina. Cada uno en su casa tiene que ser ese líder, papá, mamá. En nuestro trabajo, en nuestra familia siempre hay algún líder, pero seamos líderes positivos, positivos en el sentido que le tengamos a Dios en el centro, que le busquemos al Señor, ¿verdad? Que queramos entender lo que Dios quiere de nosotros y desde ahí que hagamos ese camino de salvación. Volvemos enseguida con más Ñandiyarañeé dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñandiyarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. ¿De dónde voy a sacar la fuerza? Bueno, voy a leer un libro motivacional. Voy a hacer unos ejercicios de enfoque, de concentración. Nada de eso. Si Dios está contigo donde quiera que vayas. Hola, ¿qué tal? Soy el padre Rafael Pacanínez. Yo creo que a todos nos pasa o nos ha pasado muchas veces que nos encontramos ante momentos de cambios muy fuertes de nuestra vida. Desde que pasamos de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa cuando tuvimos que elegir carrera, después de elegir carrera, de elegir dónde vamos a trabajar, elegir la novia, el novio y luego decidir casarse, emprender un negocio, cerrar un negocio. Hay momentos durísimos en la vida que uno a veces como que no tiene ni idea de lo que está pasando. o muchas otras veces si tienes idea porque lo has sentido en tu corazón como algo, como un reclamo fuerte de Dios que te dice te necesito, necesito que des este paso, que abandones estos amigos, que rompas con esta persona o que seas el líder de esta organización, de tu familia, de tu oficina, de tu trabajo. No sé, hay miles de momentos de cambio que nos llenan de terror, nos llenan de terror. Entonces, ¿cómo hacer para enfrentar estos momentos de cambio? Hay una historia de la vida de la Biblia que es genial, que es la historia de Josué. No sé si tú sabes que Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés estuvo llevando al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, perdón, por todo el desierto, escapándose de Egipto. Eran cientos de miles de personas, estuvieron en el desierto 40 años y ya llegó el momento en que iban a entrar a la tierra prometida. Nada más que entrar a la tierra prometida significaba empezar a tener guerras y batallas con montones de pueblos, montones de reyes que estaban ahí para poder sacarlos y quedarse con la tierra prometida. No era nada fácil. Pero, ¿qué es lo que sucede? Justo en el momento en que iban a entrar a la tierra prometida, muere Moisés. Y le toca a Josué cargarse con toda la responsabilidad, con la responsabilidad de las mujeres, niños, los ganados, las familias, las posesiones, todo lo de Israel. Él tenía la responsabilidad de meterlos en la tierra prometida. Imagínate ese momento de oscuridad tan grande, ¿no? Y ahora, ¿y esto cómo se come? A lo mejor, Josué pudo haber intuido que Dios lo estaba preparando para ese momento, ¿no? Pero una cosa es intuirle, otra cosa es que llegue, que te caiga la responsabilidad. Entonces, ¿cómo le haces? Mira, es interesantísimo. Abre tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 1. Es un libro que tiene muchas guerras, mucha acción. Pero bueno, el primer capítulo, el primer capítulo son estas las palabras que Dios le dice a Josué para darle ánimo, para motivarlo, para impulsarlo a que tomara su misión. Y entonces, Dios le dice así, ponte en camino y cruza el Jordán con todo este pueblo hacia la tierra que yo doy a los israelitas. Lo primero es la convicción. Un líder tiene que tener la convicción de que, ok, Dios me está pidiendo dar este paso. Así es como se tienen que enfrentar los momentos de cambio. Sabiendo que, teniendo la conciencia de que Dios te lo pide. Y si no tienes la conciencia de que Dios te lo pide, a lo mejor necesitas reflexionar un momento, buscar ayuda en tu director espiritual, hacer oración, porque necesitas tener muchísima claridad de que Dios te está pidiendo que des ese paso que estás por dar. Y luego Dios le dice, nadie podrá resistir ante ti mientras vivas. Yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te dejaré ni te abandonaré. Cuando tú escuches que Dios te pide algo, que te está pidiendo algo a gritos, puedes estar seguro que Dios mismo que Dios mismo va a estar contigo. Dios mismo te va a acompañar. Dios mismo te va a ir llevando, te va a ir guiando en todos los pasos que ves. Primero, discernimiento, entender que Dios te lo pide. Segundo, conciencia de que Dios está contigo a donde quiera que vayas. Tercero, sé fuerte y valiente porque tú entregarás a tu pueblo en posesión la tierra que juré dar a tus antepasados. Sé fuerte y valiente para cumplir todo lo que te ordenó mi siervo Moisés. Yo te mandaba que seas fuerte y valiente. No temas ni te cobardes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Tres veces le repite Dios a Josué que sea fuerte y valiente porque van a venir momentos de obstáculos, momentos de dificultades y momentos donde te vas a tener que reinventar y muchas veces uno piensa bueno, ¿de dónde voy a sacar la fuerza? Bueno, voy a leer un libro motivacional, voy a hacer unos ejercicios de enfoque, de concentración. Nada de eso. Si Dios está contigo donde quiera que vayas, Él te va a dar su fuerza, Él te da su valentía. No tienes que voltar hacia atrás. Mira hacia adelante, mírese a la meta que Dios te propuso, a la que Dios se está impulsando. mira hacia adelante y recuerda estas palabras, incluso escríbelas en un post-it, ponlas ahí en el cristal en el espejo de tu baño o en tu computadora. Sé fuerte y valiente porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1 a 9. Uno necesita tener esos pasajes, ¿verdad? Esos pasajes de la Biblia que son los que uno les recuerda su misión y les inspira mucho valor. Bueno, ese es uno de ellos. Sé fuerte y valiente porque el Señor tu Dios va contigo donde quiera que vayas. Y ojalá que esto te ayude a enfrentar este momento que vas a empezar en tu vida o que te dé mucha luz para todos los momentos siguientes que vas a encontrar en tu camino. Queridos hermanos, seguimos con Yandiyara y Dominica. En este momento quisiera leer el Evangelio, ¿verdad? de lo que nos dice en este cuarto domingo del tiempo ordinario. Leemos de San Marcos capítulo 1 del 21 al 28. Nos dice lo siguiente, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar se quedaron asombrados de su enseñanza porque no enseñaba como los letrados sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y se puso a gritar, ¿qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Este enseña con autoridad, esto es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos, este evangelio es esencial y es fundamental para nosotros, ¿verdad? San Marcos que une un poco con las otras lecturas, ¿verdad? Nosotros estamos hablando aquí de un liderazgo. ¿Cómo se le presenta aquí a Jesús? Con el poder y la fuerza de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios, o mejor dicho, aquí Jesús mismo actúa, Dios actúa en la persona de Jesús, pero con un liderazgo total? Porque dice, este enseña con autoridad y esta forma de enseñar es una cosa nueva. Queridos hermanos, esto es lo elemental y lo fundamental. lo que nos pone al inicio el evangelio es simplemente para decirnos en qué consiste esta autoridad. Con esto, entonces, nos está diciendo en qué consiste este compromiso de parte de Jesús para con su pueblo y para con su gente. Si entonces, a vendayui, pomo klinijanguante, yajugamijanguá, ser superficial y quedarnos así, yajugapaguazú, dulce de leche, jaupau bebe, yajugá. No, yo vengo verdaderamente para caminar con ustedes, ciertamente dentro de una pedagogía y de un sistema donde nosotros vamos a exigirnos, ¿verdad? Y vamos a hacer ese camino de salvación. Porque todo esto, queridos hermanos, nos tiene que llevar a una verdadera salvación, ¿verdad? Y la salvación no quiere decir ser felices, realizarnos como personas, esforzarnos verdaderamente como personas. Mirá que la gente misma se da cuenta en la medida en que nosotros hacemos bien las cosas. Este enseñar con autoridad es nuevo. Y dice después, hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Hasta los espíritus inmundos les manda y esto les obedece. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que la fuerza y la gracia del Señor es la que nos ayuda para que nosotros también, ¿verdad? podamos hacer maravillas dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra familia, en nuestra sociedad. y esto es lo fundamental y lo esencial. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros miramos estos aspectos esenciales y fundamentales de la vida del cristiano, tenemos que procurar apuntar a esto, ¿verdad? Y tenemos que pedir al Señor esta gracia. Cada uno dentro de su casa, de su familia, tiene que decir, Señor, ayúdame a ser verdaderamente un líder en mi comunidad. Yo suscitaré, dice como Moisés, voy a suscitar a otro que pueda llevar adelante a mi pueblo. Todos nosotros, entonces, estamos llamados y somos suscitados por Dios para llevar adelante nuestra familia, para llevar adelante nuestra comunidad, allí donde nosotros nos encontramos. Y eso es lo que significa, ¿verdad? Este evangelio. Y para eso, toda esa primera parte, como ya les dije, no voy a entrar en tantos detalles, pero justamente nos está diciendo que él, con autoridad, comienza a expulsar a los demonios, a ese que está enfermo, lo pone en medio, lo hace levantar, le cura, al que está paralítico, le sana, pero eso es porque justamente nosotros asumimos nuestro liderazgo, ser líderes al frente de nuestra comunidad. Queridos hermanos, volvemos enseguida con Ñandiyara Ñe dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñandiyara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. San Cayetano, Ciudad de Luque. 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 Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Queridos amigos, seguimos con Ñandellarañee Dominica Y ahora en este segmento en que nosotros le llamamos Ñandellarañee responde Aquí con esto nosotros nos centramos principalmente En algún elemento que queremos transmitir Lo que significa verdaderamente este liderazgo ¿En qué consiste el liderazgo? Hablamos entonces queridos amigos De lo que significa verdaderamente este liderazgo Y lo que significa aquí para nosotros En este diálogo entre Moisés y Dios Yo suscitaré a alguien como ti Como alguien como tú Alguien que tiene que estar al frente entonces de la comunidad Y esto es lindo ¿verdad? Porque podemos ver muchas características de Moisés Podemos hablar horas y horas sobre Moisés Pero yo quisiera centrarme Simplemente en algún elemento fundamental ¿verdad? Un Moisés que justamente como líder es el intercesor Es el que relaciona ¿verdad? A Dios con el pueblo Entonces de ahí viene el nombre incluso pontífice Es un puente Une entonces el pueblo con Dios Entonces es el pontífice Es como que hay una separación entre el pueblo y Dios Ahora Moisés lo que está haciendo es unir A Dios con el pueblo Dios que le habla a Moisés Y entonces Moisés que le transmite ¿verdad? Al pueblo lo que Dios quiere para su pueblo Y así mismo también Dios le transmite al pueblo a través de Moisés Lo que él está pidiendo De eso estamos hablando queridos amigos Estamos hablando de liderazgo Al frente de una comunidad como decíamos anteriormente El domingo pasado hablábamos del reino de los cielos ¿verdad? Que tenemos que comprometernos con el reino de los cielos Pero para la construcción de ese reino de los cielos Necesitamos de un líder Necesitamos de que alguien nos acompañe Y que alguien vaya al frente Y en este caso se le está presentando a Moisés Moisés es el que está aquí al frente ¿verdad? Entonces miremos un poco Es un intercesor Nosotros si nos adentramos en el desierto Por donde va caminando y acompañando Este Israel Llega hasta ciertos lugares ¿verdad? Por ejemplo Rafirín Ahí se va a quedar Frente al monte Sinaí Y entonces Nosotros encontramos que Moisés Aquí en este lugar Es donde va a comenzar a tomar verdaderamente también Una función ya muy directa En el sentido de hablar con Dios Que sube a la montaña Que habla con Dios Recibe los mandamientos Todos estos elementos son importantes Indispensables Para que entendamos O sea como Dios ya comienza En una relación mucho más directa Con Moisés Entonces Moisés que en la escritura No aparece nunca como caudillo militar Nunca apareció ¿verdad? Como ese caudillo militar Siempre eso lo deja A Josué También que es como su sombra Josué Que siempre lo está Acompañando En todas las operaciones bélicas Le acompaña también a Aarón A Hur Sube a la colina Sube a la montaña Todos estos elementos son importantes Que tengamos en cuenta Porque viste A Moisés entonces Se le pone como un líder Pero que está por encima de todo esto No es que él mismo se pone al frente Siempre se necesita Alguien que organice Ahí está El liderazgo Se dan cuenta Que es importante Y es imposible Quería decir eso Es imposible Que una comunidad Una estructura Funcione Sin que alguien Se ponga al frente De su comunidad Mieco Te vengo la líder Entonces de Valde Despotricamos Contra una institución ¿verdad? Donde tiene que existir Entonces todo Un orden jerárquico Ciertamente Que estamos dentro De una jerarquía Y de un orden Muy humano ¿verdad? Como toda institución Y es ahí donde nosotros decimos Que somos una iglesia pecadora Justamente Pero al mismo tiempo Somos una iglesia santa Porque es Dios El que va a transmitir Es la fuerza del Espíritu Santo Que le está transmitiendo Aquí ¿verdad? Al líder Y por eso que el líder Tiene que estar también Muy preparado espiritualmente No es cualquier cosa No puede ser Un cualquier Yaguar Eireí Por decir así ¿verdad? Que no tenga una espiritualidad Y que no se acerque Verdaderamente Y que no tenga Una relación profunda Con el Señor Siempre Lo vamos a ver A un Moisés Como mediador Que está de rodillas ¿verdad? Ante el Señor Un Moisés Que verdaderamente Entra en la carpa Del encuentro Es un encuentro Escuchar profundamente En el corazón Y en la propia vida ¿Cómo yo le voy a poder exigir A mi hijo A mi hija A mi familia Etcétera Lo que Dios quiere Para vos Si yo Si yo nunca Nunca Me he preocupado En hacer un camino De vida De fe De acercarme A la Eucaristía De acercarme A la misa De acercarme A la palabra De Dios De compartir Verdaderamente Elementos fundamentales Yo queridos hermanos En estos 26 años De vida sacerdotal Les puedo decir Con mucha sinceridad ¿Verdad? Les puedo decir Que todas las personas Que se han acercado ¿Verdad? Por A o por B Motivo Con problemas Y después al salir ¿Verdad? Diricen y descubren Porque al final de cuentas ¿Qué es lo que Ellos descubrieron En ese dialogar? Que lo que nos faltó Fue esto Liderazgo Pero no un liderazgo Simplemente humano Sino que Un liderazgo Que apunte A lo esencial De la vida Del hombre Que apunte A nuestra existencia A nuestra propia realización Y eso es lo que Nosotros estamos mirando Hoy Desde este Liderazgo De intercesión De mediación Que está haciendo Moisés ¿Verdad? Moisés por ejemplo En Jormá El pueblo que quiso Pelear con los amalecitas ¿Verdad? Contra el parecer De Moisés La batalla Fue un fracaso ¿Pero por qué? Y porque justamente Nos estamos poniendo En contra De ese que tiene Que ser el líder Pero para eso Pues el líder Tiene que estar Muy cercano a Dios ¿Cómo yo te voy A comunicar Lo que es de Dios Si yo no le conozco A mi jefe? Si yo no le conozco A Dios Y no sé Que es lo que Dios Le quiere comunicar Al pueblo ¿Cómo yo le voy a decir A mi hijo Lo que Dios quiere de él Si yo nunca me acerco A él ¿Verdad? Voy a recordarle Fórmula O voy a recordarle No sé Lo que se había dicho Cuando yo era Mitaí Cuando era clérigo Cuando era No sé Pequeño clero Cuando me iba No sé En tal parte Muchos te dicen así Entonces ahora Yo quiero eso Aplicar con mi hijo De 16, 17, 18 años Que no me escucha ¿Y por qué no me va a escuchar? ¿Y por qué? No sos líder No sos líder Tal vez sos simplemente Alguien que está presente ahí Pero no te ve Como un verdadero líder O mejor dicho Te ve como un líder También fracasado Y somos líderes fracasados ¿Por qué? Porque no sabemos dirigir El aspecto humano Elemental y fundamental Apunta siempre Siempre Entonces Desde Dios Desde Dios Tiene que apuntar nuestra vida Cuando entendemos Lo esencial Y lo fundamental Es decir Dios en nuestra vida Dios es el motivo Principal Para que nosotros Podamos despertarnos Ciertamente Que nuestra situación Va a ser Totalmente diferente Moisés Llegó a ofrecer Su propia vida A cambio del pueblo Mirá que clase De líder tenemos Cuando hubo ese problema Tan grande ¿Verdad? En el que Dios Quería exterminar Prácticamente a su pueblo Y pues se estar ahí Entonces ya estamos ¿Verdad? Después del Del capítulo 32 ¿Verdad? Cuando Moisés Se da cuenta De que Dios No le va a perdonar ¿Verdad? A su pueblo Entonces le dice Bueno señor Si vos vas a hacer así Sepeante Sepeante Pues yo tampoco Dios luego se enojó Y le dijo Ahí ese pueblo tuyo Ahí Moisés Moisés Replicate Ese pueblo Ese pueblo que tú Sacaste de Egipto Yo soy intermediario Soy intercesor Y ahora vengo Verdaderamente A interceder También por estos pueblos Pero la Deñan de Yara La piscita Pero la Andeposita Vamos a Y ahora Andan ¿Cómo le condiciona? ¿Sabes qué señor? Sacame nomás Yo no te pedí este cargo Yo no te pedí este puesto Entonces Sepeante Y entonces Mátame Me quiero morir Y dirigí vos mismo Tu pueblo Y hacer lo que vos querés Pero yo te digo Muy bien Que yo hice todo Lo que pude Ahora yo le escuché Al pueblo Y yo vengo Al nombre del pueblo Y te digo señor Por favor Que intercedas Por este pueblo Qué lindo que es Este es el verdadero líder ¿Verdad? Este es el verdadero líder Que se acerca Y dice Mira esto es Lo que el pueblo Necesita Ya hablamos ya Anteriormente De esto Del abuso de poder Que existe muchísimo Entre nosotros Existe mucho Añade La paraguay Y sin embargo Aquí el señor Nos está diciendo Todo lo contrario ¿Verdad? Sino que aquí Somos líderes Y líderes Significa los dos Elementos fundamentales Para poder guiar Al pueblo Primero Escucharle a Dios ¿Qué es lo que Dios Quiere del pueblo? Soy intercesor Y le hago llegar Esto es lo que Dios Quiere de vos Esto es lo que Dios Quiere de nosotros ¿Qué vamos a hacer juntos? Porque me tengo que incluir También yo Como parte A pesar de ser líder Parte del pueblo Y después yo escucho Y después yo escucho al pueblo El pueblo dice Nosotros queremos esto Nosotros queremos caminar así De acuerdo a lo que el señor Nos está pidiendo Y entonces nosotros también Hacemos llegar a Dios Esa petición Por aquí camina Y además de nuestras limitaciones Perdónes, errores En este cuarto domingo Y en este cuarto domingo Liderazgo Ponerse al frente De la comunidad Ponerse al frente De la familia Hacer lo que Dios Quiere En nuestra vida Bueno queridos hermanos Vamos concluyendo Por el día de hoy En este domingo Tan lindo Que el señor Cuarto domingo Ya del tiempo ordinario Donde nosotros queremos Demostrar y decir Bueno señor Tú estás en medio de nosotros Naciste en Belén Estás codo a codo Con nosotros Estamos ya en este Tiempo ordinario Donde somos nosotros Ahora los protagonistas Tú no nos abandonas Gracias señor Nos pones como líderes Líderes Para llevar adelante El reino de Dios Que tu gracia Y que tu bendición Nos acompañe siempre señor El padre y el hijo Y el espíritu santo Amén Hasta el próximo domingo Con más Ñan de Yarañeé Dominical Todas las programaciones De Ñan de Yarañeé Tienen el apoyo De la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañeé Con el padre Víctor Luis Cabañas Un saludo a mi De la Fundación De la Fundación Un saludo a mi